una tipa que está como muy interesada en los bichelitos, vamos a comprar a Betty, vamos a comprar, vamos a comprar, y digo, ah, pues tú vas a hacer fiesta con los míos, pues tú estás loca, y le quité mi cuarto, y arranqué durísimo, mira, después, tú te dijiste que tú eres una negra linda, madre linda así, y mira, maldito viejo, tú estás viejita, ya, pero en tu puesto, tú no ves tan negra, mire, tú no ves tan negra, que esos gringos baratos, cuberos, y que es lo que tengo a 1500, esas mujeres peinaban, yo me digo, que es lo que es, sí, vámonos por los 1500, pero mentira, que 1500, tú sabes que de una vez me ponía carterialos, ya tú no estás de tiempo, doble cara, ya tú ya pasó el tiempo, tú estás viejo ya, mi hijo, ponte en tu puesto. Bienvenido, mi gente, a un contenido más de lo que es La Rosa TV Show, ya tú sabes, como siempre te digo, no dejes de suscribirte, comentar, y darle like. Mi gente, estamos aquí hoy con dos, ay, con una hermosa por aquí. ¿Qué es lo que? Estamos por aquí con dos mujeres, ya ustedes saben que vamos a hablar de las reales situaciones con los tígeres, vamos a ver que hasta yo voy a hacer mi historia hoy, ya tú sabes. Mi amor, ¿qué es lo que es? To Freya. ¿Cuál es tu nombre? Yulissa. Yulissa, pero ve acá, ¿cuántos años tú tienes? 28. Tú me estás copiando porque yo tengo 32, yo me llamo Yulissa también. Es verdad. Claro, y esa y esa vaina, dime a ver. ¿Qué es lo que? Dime a ver. Betty, yo no te voy a preguntar el nombre porque yo sé que tú eres Betty la fea. Ay, 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 el control de doble cara. Ay, hombre. Betty, háblame de eso, ¿por qué es que tú a veces te das como para quitarle el oro doble cara? Es que oro, yo no tengo oro para quitarle oro. Pero tú dices que le pones una vaina, ¿eh? Porque yo... Es una vainita chiquitica. Yo no se la pongo porque soy el chiquitico para mí. Pero esa es oro real. Claro. Vamos a probar eso, a veces, ¿verdad que oro real? Claro, oro real. No me venda falacia, Betty, dime la verdad, ¿por qué es que eso como que parece como de fantasía o una vaina así? Es que eso es chiquito, eso. Pero esa es la que tú le quitas, es la que la trato. Es que yo no se la doy a él. ¿Tú no se la das? ¿Y por qué? ¿Por qué tú estás llena de odio con él? Y porque yo le tengo que dar lo mío a él. Ah, bueno, ok. Mira, mi amor, ¿y entonces qué es lo que contigo? Con frío y tranquilidad. Todo nítido. Gracias a Dios. Mira, a mí me gustaría que tú me hables de alguna situación que tú has pasado con un tipo, por ahí una vaina, porque tú sabes que uno a veces pasa sus situaciones con los hombres en la calle. Entonces, yo creo que tú me hables de alguna situación así, como que tú una vaina, tú sabes. Oh, dime tú, yo me fui para Puerto Plata. Yo de dos años para allá, a pisar. Yo subo, allá tú sabes, allá. ¿Qué es lo que dice a Kelly? Que es que me amaste mucho por ahí. Oh, por pila, por mi cuarto, no sabes tú. Ya. Piles juideros para allá, ya tú sabes. Me llamaba a los gringos. ¿Qué es lo que es, baby? Vámonos. Por lo que sea, hasta por mil. Cuando yo vea que no quieren caminar, que no vea nada. Y la calle estaba dura. Ya tú sabes, allá para acá le daba con la cartera durísimo. Allá para acá me querían matar. Nada me decían, ¿qué es lo que? Dime, no hay paca. Mafioso. Yo no, baby. Tranquilo. One moment. Dime, no hay paca. Ya tú sabes, esos gringos. ¿Cómo la situación te obligó a aprender inglés? No, pero claro. Yo aprendí un poquito porque en vez de en vez de la tabla alta, de que las mujeres quiero que hablen de que por mí y hacer lo que ellas querían. En verdad, tú sabes, le fui llegando al sistema y aprendiendo chin a chin. Y dije, no, pero yo tengo que aprender porque en vez de en vez de estas mujeres lo que venden a uno, ellas hablan lo que ellas quieren. Ah, no, que dame doscientos a mí, cien a ellas. Todo el tiempo es una habilidad. Hay que aprender en verdad. Ya, ok. Pero una cosa. ¿Eso era en Puerto Plata? Cuero ágil y la vaina. Ok. Pero eso no era como muy barato. Dije, mil pesos y dos mil pesos porque eso no ocurre. No, no. Allá se traía por Feria de Bel. En verdad, la habilidad que nosotros aprendíamos después de estar en la calle, era si el gringo no se quería ahí, tú sabes. ¿No estaban algo? No, uno se iba, que lo que esos gringos baratos, cubero, y que que lo que te goba mil quinientos. Tú sabes, conseguí una amiga, sé que eran una liebre, le decían el core de la planta allí en Puerto Plata. Esas mujeres peinaban, yo me dije, que lo que sí, vámonos por los mil quinientos, pero mentira, que mil quinientos. De que esa gente me daban el break, yo le decía, que lo que hay, me vives para el baño, ya tú, un baño. Tú sabes que de una vez me pone a carterialo. O sea, tú ahí bregaba con ella y tú y ellos cuando decían voy para el baño, entonces ahí tú hacía tu diligencia, fue a la cartera y sacaba lo tuyo. Oh, pero claro, si uno lo pone a hacer trabajo, que lo que es. Le ponía eso en la boca, tú sabes, yo el pantalón cerca, tú sabes, yo lo puedo jalar con los pies de la cama. Ah, pues tú andaba durísimo. Oh, pero tú sabes cómo es, uno andaba. Tu real diligencia para allá. Claro, modo cabra, le jala el pantalón de ahí, tú sabes, le quitaba la correa siempre, porque es verdad, si uno jala el pantalón con los pies de la correa, suena. Siempre se la quitaba, baby, quítate esa correa. Y lo ponía ahí, tú sabes, donde yo le pueda dar de hoja, jalarlo y darle a la hoja. Cuando yo empezaba a darle a la hoja, de una le decía, ¿qué es lo que? Y lo descalabraba. Me estoy orinando. De una vez mangaba mi condón, pero tiene la cartera full, o sea, cabecha de los cuartos ahí. Ya, ok. Betty, yo sé que tú tienes tu real historia, Betty. Vamos contigo. Dime a ver, Betty. Rompe, Betty, que tú eres dura. Avanza. Avanza, que tú eres mucho campo. Dime a ver, dime a ver, Betty. Háblame de una situación que tú pasaste, una vaina, una... Dime, háblame. Oye, no, mira, que la mujer se adiquecer y vaina, si siempre no pasa situaciones con... Dime, entonces habla, habla. Perfecto. Mira. Sí. Yo estaba en Chile, tú sabes, yo he ido a mi mamá. Me la llevé para Cabrera, porque yo ya había ido. Cuando me la llevé para Cabrera, ¿es un cuero? Ajá, es un cabaret. Ya no, yo había hecho, pero le salí, y de esto yo tenía un noviecito allá. ¿Qué pasa? Que había una, que es más seria, y vino y nos dejó a la... A la do, que son las dos malas, la dejó, cuando estábamos allá, el noviecito que yo tenía allá, le invitó a ella para una villa. Y ellas se fueron. Y ella tenía unos cuartos allá, ¿no, verdad? Y yo estaba normal, lo llamé, le dije, ¿Dónde tú estás? Dije, no estoy aquí en la villa con la amiga tuya. Le dije, yo voy para allá. Cuando fui, estaban todo el mundo en pareja, tú sabes, me fui. Ella tenía como siete mil pesos en una cartera abajo. Con los siete mil pesos, me llevé los siete mil pesos, lo cogí de pasaje, y me fui. Entonces, me fui, tú sabes, para que no me caigan hasta en la guagua, porque ella venía de una vez, para que no me lleguen allí en la guagua. Me fui para Nagua, y en Nagua ahí fue la del diablo, los cuartos, bien negatándolo fue los cuartos. ¿Te bebiste los cuartos por el camino? Oye, me halló un viejo por ahí, dije, vámonos. ¿Y le diste tú al viejo, o te dio él a ti? Él a mí me dio el viejo. Oye, pero espérate. Pero cuando no fuimos para la cabaña, espérate. Yo pienso que él me está pagando, y él me está pagando con lo mismo mío, que él me lo robó los cuartos del pantalón. ¿Lo robó los cuartos? O sea, los cuartos que tú le robaste a la tipa, te robaste. Me lo robó él. que ladrón. Mi mismo cuartos, ladrón que le roba ladrón. Como yo tenía un bulto, yo dije, coño, están los cuartos en el bulto, porque yo los metí en el bulto. En el bulto. Cuando yo me iba en la guagua, los cuartos míos, fue que él me pagó, me lo sacó del bulto. Y estabas tú contenta, dijiste, diablo, estoy ligada, tengo unos cuartos aquí, y ahora el tipo me va a dar una. Oye, claro. El tipo salió muy inteligente que tú ves. Ay, muchachos. Te tiraste tu viejo. Con unos tiguerones. Claro. Una manga tu viejo. Y mi cuarto, me pagó mi mismo cuarto, entonces. Y la amiga tuya, no te quería matar después. Oye, pero ella vino después del día de los padres con una bloquera, di que ahí. Yo le dije que te dio tu golpe. Ah, ¿quién le van a dar? Tú no sabes. Nada más. Yo. Mira, mi amor, entonces, una cosa, le cogiste los cuartos de la cartera al tipo, ¿verdad? Claro. Entonces, una cosa, ¿se siente cómodo así cuando di que estás con un viejo, una vaina así, di que por cuarto, una vaina? Háblame de eso. No, en realidad no es cómodo. Lo que pasa es que la situación a veces pone a uno, ¿me entiendes? En esa posición, ¿me entiendes? Porque como dice la música, lo que no cogiste por tu gusto, le cogiste por necesidad. Tú sabes, y nada, y uno aprende a hacerla. ¿Me entiendes? Entonces, cuando ustedes están así, en ese tipo de trabajo, el que venga y traiga su cuarto, con él se le damos. Oh, se va durísimo. Pero a ti si es un tipo que anda todo hediondo y que con el todo mal vaina y todo sucio y todo vaina. No, ¿quién va? Uno no le para eso, uno lo baña, se anda hediondo. Es mejor así que anden hediondo, que lo que andan a veces son los que más cuartos tienen. Los que llegan, di que en saquito, di que con eso no tienen. Están arrancados. Eso no tienen ni uno. Los que vienen así, con esa ropa de trabajar, eso tiene despegado. Digo, este es el mío, repártanse ustedes. Tú desde que lo vea, que es el que está todo sucio y todo vaina, tú dices a él que está lo mío, es el mío. Ya, sí, porque tú andas oceando tu cuarto. Pero claro. Y tú lo bañas, y cloro y vaina. Claro que lo que vamos a bañar, tú sabes, pero que yo siempre tengo la mía, porque cuando me ofrecen poco, yo le digo, ¿qué es lo que? Entras para el baño de una vida, hasta un baño, pero que siempre estoy ubicando, ¿qué es lo que? Yo siempre voy a que donde clava, para ver dónde voy a jalar, porque dime tú, no me voy a ir, que se yo qué. Si me ofrece tres mil, no me pido por los tres, tengo que hacer la diligencia. ¿Me entiendes? Y más si me dice que no tiene más, me lleno de odio y me lo llevo todo. Ya, no es fácil. Betty, entonces dime a ver qué es lo que es contigo. Entonces cuando, cuando la te, oye, oye lo que dice aquel, que ustedes andan robando en la calle. ¿En qué es lo que andan? ¿En qué es lo que andan? ¿Tú pensé que te lo andan? Haciendo la diligencia. Es por la diligencia con lo que tú te llevas. Es verdad, es que ustedes andan robando. Yo no robo, no, yo soy seria. Ellos roban, ella no roban. Yo no robaba. Ella era la que me llevaba a robar a mí. Ah, tú no robabas, ahora ella tú robas. No, yo no robaba ni robo. Ella me llevaba un tiempo a robar. Pero verdad, ¿cómo era? Tú eres profesional en la roba. No, pero que, lo que pasa es que yo tengo un viejo, duré como 10 años con él, se llamaba Máximo de la Francia. Y yo, tú sabes, le gustaban las menores y yo, era un celebro que lo que le decía, espérate, te voy a traer a la hermana, a mi le decía, mana, yo voy trabajando y tú que en el bolsillo y me te enteró donde tú quieras y un día te agarra y saco yo mil persigo yo, mana, y que lo que porque él te revisó entero y tú no tienes los cuartos, me dice que, no lo tengo, y digo, y que lo que es que tú estás hablando así, que no lo tengo este día. Diablo Betty, pero tú, ah, para ver que tú lo tenías clavar, me dice que no, que no puedo hablar, yo no lo tengo. Y digo, pues le llegué de una vez de que estaba hablando raro y ya que media lengua. Entonces una cosa, ustedes se metían la dos a la cabaña con el tipo y tú dijiste en lo que yo voy trabajando con el tipo aquí, ah, en su casa, no te van a su casa. Porque yo voy trabajando en la habitación, ve desmantelando todo y busca el dinero. Claro, yo le digo, yo le voy a hablarlo de una vez donde clavaba, que lo que rebuque esos saquitos que tú veas raro que te saquen la lengua. Tú sabes, todos los clavos, mete el odeo, esa bermuda tirada que él deja suce en el piso. Revisa tú esa vaina hasta que aparezca el clavo. Ok, Betty, entonces, ¿cómo fue que tú le llegaste a los cuartos? ¿Tú buscaste torres, buscaste torres? No, oh, ella estaba en la acción y yo me fui por abajo como un perrito caminando así, tú sabes. ¿Y tú le vas escuchándola a ella ahí en la acción? No, porque yo era una carajita. Ah, porque ella me llevaba, era, y yo fui, normal, tú sabes, bajar, cuando agarré el pantalón, cogí los cuartos y me los metí en la boca de una vez, me senté. Entonces, ¿cómo fue que tú le dijiste porque ella te decía a ti pero tú estás ahí y tú no tienes los cuartos? Que no tenía nada porque yo sí me di a lengua. Yo no tengo nada, yo no tengo nada y lo tenía en la boca. ¿Quiere tú que dices que eres medialengua, doble cara, dice que tú eres lengua entera, lengua y media. Vengo y media yo. Vengo y media, dice él. Entonces, tú te llevabas, Betty, cuando tú, yo le enseñé a fluir de una vez, en verdad, que fluya. Que fluya conmigo, en verdad, para que nadie le engañe, porque hay más liebras que vienen subiendo y se la llevan. Digo, no, ven a la ymate yo. Claro, para que ella aprenda. Claro, me la lleve para el campo, para cabrera. Digo, man, aprende el sistema. No te vayas, digas que si yo qué, si de un cabarete sacan oficina de 3.000 de una vez, busque a cartero, llámame donde tú usted y mandame ubicación y fue tú el tipo. Pero espérate, y entonces, ¿por qué en vez de tú enseñar a qué, a qué va? Yo sé que a ella le guste, se si te mira cómo se ríe, mírala cómo se ríe, esa no es fácil, ¿sabes? Y mira, y por qué tú no le enseñaba mejor. No, Betty, vamos, que tú ve tu día, tú vas a trabajar, te voy a hacer un trabajo allí, te voy a poner en la escuela para que tú y toda la vaina y toda, entonces tú quieres enseñar otra vaina, ¿qué pasó ahí? No, esa muchacha, uno la apuntaba en la escuela, uno mismo, que mi mamá trabajaba de 6 a 6, ahí en el malecón, mi mamá tenía 9 chimis, y esa mujer una apuntada en la escuela, ella se lo que le daba a su gana, y no, es para ninguna escuela, y esa mujer era un bobo, y se perdía, de que iba para la escuela, y se iba con una manada, era ya tú sabes, y rullaya, fumo. Betty, pero explícame de eso, porque yo estoy allí abogando por ti, defendiéndote, ahora tú me estás dando mal. Una niña que no rompe ni un plato, déjate de eso. Ella dice que tú rompe la vajilla entera. La vajilla. háblame de eso, porque ponga uno, claro. Pero yo hice una niña seria, yo me en la llave de ella. Y por qué era que te inscribían en la escuela y tú te ibas con un reguero de ti, y por ahí hace de todo. Oh, eres un bobo. Los carajitos, porque es la única hembra siempre del core era yo. Eso era lo que te gustaba. Entonces todito eran varones, entonces todito. Me apuntan en la socorrea los dos días me apuntan. ¿Y por qué? ¿Qué tú hiciste? Oh, vendí un bate de una vez en el baño. Allá mismo en el cuero. Porque tú, ¿dónde estás? Con una mucheña que estaba afuera y cuando mandara un perfil y que nos pasan el feeling, el puintero ya no estaba viendo. Cuando nos metimos para el baño que ya se está acabando, pero no vio él, pero que se acabe para que nosotros, tú sabes, nos llamó hasta y que tú mandaste a campeón, y yo le dije, par de toallas sanitarias fueron. Y dice, toallas sanitarias, déjeme ponerle la mano. Cuando nos volví a la mano nos mandó a topar. Cuando era directora y la directora nos dio una segunda oportunidad. Fui y la cogimos. Cuando fuimos de nuevo al otro día, me quité el poloche porque eran los sábados amarillos con la zanela abajo y comencé a jugar con los hombres dando polochezas. Ah, pero es que tú eras demasiado terrible, Betty. Betty, una cosa, ¿y tú has cambiado? ¿Tú sigues todavía terrible así? No, yo soy una niña buena ya. No, pero tú dijiste ahorita que era la máxima, ¿y entonces? Ahora, yo, antes era la máxima, ya no, yo no rompí. Ya no, no, a mí me dijeron como que tú, que desarma a los tigres y que tú, vaina, que tú. dime de esa si es verdad, ¿eh? No, yo no desarma a nadie, yo, yo. ¿Tú sigues cuánto camino entonces? No desarma a nadie. Mira, entonces una cosa, ¿te gusta esa vida a ti? No, no me gusta realmente, ¿me entiendes? Pero lo que te digo, vuelvo y te reitero, la diligencia, ¿me entiendes? Tú sabes, uno ha pasado por situación que en verdad, en verdad, meritan que los que uno se busque su cuarto porque uno no se deja morir, ¿me entiendes? Y entonces, pero, ¿tú no ves otra vía de buscar los cuartos, no me haces? No, claro, no, ya ese mundo se quedó atrás, ¿me entiendes? Eso era antes, eso era antes. Pero ya ahora uno hace toda la diligencia, ¿me entiendes? Uno manda su par de pesos, que es lo que uno empeña, uno hace billing, ¿me entiendes? Uno si le dan una, ¿qué es lo que? Ganaste esos 500, digo, ¿qué es lo que? Yo ando en todas, yo tengo una pasola ahí que me voy pa' todos los lados. ¿Qué es lo que? Hay mil, pero ven, tú no me ha dicho nada, tú sabes, monta una componente atrás que vaya fría, que es lo que vamos y llega allí con este macuto. Fuse, entregó la d*****, me gané esos mil, pero no me detengo nunca, vengo y estoy en el joseo, ¿me entiendes? ¿Qué es lo que? Que tengo una p***** a la que lleva a mi herrera, digo, pues tú no me ha dicho nada, montate ahí, vámonos, que con los policías hablo yo, siempre le digo a los tigres y no hablan nada. Pero una sicaria. Le digo no, yo le digo a los tigres no hablen nada, déjame hablar a mí, uno la hace, pero no como antes. Tú en la actualidad, tú tienes, tú tienes tu viejito, que este, porque yo te veo a ti con uno flow, todo el tiempo y una vaina y eso no es así, ¿me entiendes? Y con unos perfumes, pero a mujer anda con un perfume más duro que el mío, señor, y carter y te he visto la vaina, entonces me trajo la patrona, la amiga mía, tú sabes, me la eché. Betty, mira, el que es rollo, el que solo se ríe de su picaldía, se acuerda, tú tienes una vaina ahí, dándole 20. Mira, entonces, es una cosa, el flow tuyo, tú tienes un viejito que te vaquea, que te pone tu cuarto y todo tu vaina, dime la verdad, dile la verdad a la gente. Claro, yo tengo mi viejito ahí, por eso es lo que me resuelve, claro, pero que le hago demasiado tollo, tú sabes, un abuelito así, tú sabes, yo lo traigo a remolque, vuelvo y me lo llevo a remolque, tú sabes, le doy su humo, me doble cara, no lo traigo ya, porque me lo pone su sobre, entonces me le da una vaina en el corazón, lo doble cara azaroso, ese tigre. el sequillo y de que me un tigre, lo de mi quiere que le da p***, porque se la den asentó, porque se la den asentó, porque te enamorado de ese amoreño, oye, un viejo como que 70 años, yo quiero que lo que tú le haces, porque está oficial, qué lo que tú le haces, que va, la deligencia, yo ando en eso, es un al, una mente, yo, lo mejor el trato, me entienden, no, pero no el trato, porque el hombre está bien el trato, el hombre el trato, pero vamos a ser clara, tú le haces algo más que el trato, no, no, que va, ya ese viejito, dime tú, nada para mucho, una cosa que te quiero preguntar, porque tengo esa curiosidad, cuando uno está con un hombre, y uno no quiere ese hombre, coño, debe de ser difícil, uno más, ese tallo, bueno, yo te voy a decir la verdad en la calle, uno no ande en eso, es una adivinancia, realmente, me entiendes, de que mamá no, uno no ande en esa, o sea, eso no se hace, no, no, uno no ande en esa mamá, ya tiene que ser un cótomo, me entiende, que sea clásico, y que sea fijo de uno, me entiende, o sea, un cliente fijo, un cliente fijo, y que pague bien, uno hace la excepción, ya le asumo, y también tiene, pero, es que, uno de que en esa aventura, yo, lo primero que me preguntan, que lo que te gusta, digo yo, papi, por pila, eso es para que no vengas, diga con adivinancia, y que que ven mamá, yo te dije que lo que me gusta, pero si te dice, mira, está bien, vamos a hacer eso, pero yo quiero una, yo te voy a poner, par de pesos más, para que tú, tú fluya, no, no, yo de una vez le digo, que estoy mal en la garganta, yo sufro la almíndola, es que yo le doy, si te dice, te voy a dar 100 dólares, tranquilo, que si me habló de 100, yo hago la diligencia, no lo hago, pero, yo lo duermo, le doy la verdadera cotorra, me entiendes, no papi, porque tú sabes, y lo llanto, tú sabes como es, que lo que, tú no quieres el chiquito, yo entrego, si tú me das la feria, tú sabes, y si entró, se fue, ya, ok, Betty, no tiene el flaco, ese viejito, ¿cuál es que? ah, es verdad, es usted, ah, es verdad, lo tiene flaco a él, ah, ese día aquí, bueno, porque él está flaco, yo lo estaba creyendo, me entendiste, bueno, entonces, pero es verdad, que usted, su cosa, su cosita, no, no, no se le para, no, es verdad, es que lo tiene así, es que estaba mucho, es panadero, y no como quiera, sobi, sobi, no se lo para, ya, para, ya, y mal quiere todo, porque ofreciendo, de que 203, yo le digo, viejo así, no tiene que subirle la tarifa, no, pero como así, 200, pues, pero, un tigre, él hace la diligencia, porque lo que te digo, me entiende, la diligencia que hace, él le ofrece, doy, pero yo le go, no, así, lo puerto, no, una mamorosa, porque tú tienes que ofrecerle, la verdad, una mamorosa, porque él no quiere, ofreciendo, de 200 y 300, va a tener que seguir en paja, porque él no lo hagan, los cueros no andan en nada de eso, yo no andan en 300 pesos, 202, tú andan en 300, 202, pero habla, porque es que lo que, dime, tú andan en 300, bueno, 200 pesos no da para no, 202, entonces, dime, lo que hace yo que, míralo aquí, Betty lo está, Betty, Betty lo está de mantelando, señoría, doble cara, Betty el control de doble cara, no, así, Betty, tiene que faturar, tiene que faturar, nosotros ya se baila, deja botar, hace un mediante, este, que él tiene, que 10 mil, y esta le saca, 10 más, dice, yo también tengo 10, se ponga en discusión, alante todo el mundo, doble cara, de que nada, porque yo me voy, yo cuñado, cuñado, y el, que déjame tranquilo, que yo me voy, digo, pues, que no estoy allá, antes, se ven el motor, digo yo, el marido me tranquilo, que de allá, para que él viene a llorar, de allá para acá, vino en un cívico, de madrugar, que nosotros viviendo, y con la cartera, cuando nadie nos miran, doble cara, dice, mira, Betty, doble cara, entonces, tú harías un lloro, diablo, oye, ahora, lo que pasa, porque yo estaba, por ahí, con un par de cuero, y creo que, vamos a boca, chica, digo, mira, vamos a ver, igual, el motor, y viene a buscarla, pero después, dice, que tu vaina, entonces, viene a buscar, llorón, usted es un llorón, lo que pasa, fue que yo le di, como me pasó a ella, porque compró una vaina, y yo vi una tipa, que está como, muy interesada, en los bichelitos, dice, vamos a comprar, Betty, vamos a comprar, vamos a comprar, ah, pues tú vas a ser fiesta con los míos, pues tú estás loca, y le quité mi cuarto, y arranqué durísimo, pero después, que tú se lo da, miserable, le da mil pesos, y se lo quiere quitar, dime, pretao, pretao, Betty, oye, que él no te da nada, que fue que tú no pretao, oye, que eso que él no te da nada a ti, él lo cogió a los mil pesos, y no me lo dio, y es verdad, que él no te da nada, ni uno, que vaya, y suelta ese tipo, porque si él no te da nada, dime, háblame, hay otro por ahí, tranquilo, no, y quedame contigo, hasta por el chiquito, y por el chiquito, pero es que espérate, que ahora yo te, pero es que si tú no le das a ella, no, tú tienes los tuyos, tú tienes los tuyos, te ponemos boca a guardarte, tú estás atento a lo mío ahora, no, que te desmantelo, porque tú es demasiado, es que así no, es que así no, ve, que vamos a hacer con este tíger, vamos a desmantelarlo, entre tú y yo, él no corre, él no corre, no está de tiempo ya, ya tú no estás de tiempo, doble cara, ya tú ya pasó el tiempo, ya el tiempo del paso, hace mucho, tú estás viejo ya, mi hijo, ponte en tu puesto, ya tú estás viejo, doble cara, yo soy una más, se me da más, si tú no estás bien, no estás feísimo, y tía, no estás loca, con tu cosa, ya malo, que tú me la prendes, te la prende ella, doble cara, y tú y yo la podemos prender también, pero ella te la quiere prender ella, yo no, no, no te la que ella busca, su otra gente, y no te la gente, beti, ya lo se armó el agua, se jodió, seguimos ahí, beti, y entonces, ¿qué lo que dice doble cara? yo no sé que lo que dice él, mira, está jala lineando, para que no hable, diciendo que tú te dedique, que tú eres una negra linda, madre linda, y mírame el viejo, tú está viejito, ya ponte en tu puesto, tú no ve tan nega, mire, esto no es que gusta, mira, no sé nada, me tiran, tú a ver, mira, lo gante, lo gante, mira, 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 no, no hace nada bien, no pelo nada bien, y se queda arriba de uno, el cuerpo, el cuerpo, el cuerpo, pero tú no vas a oficiar, tú no vas a oficiar, pero beti, tú no estás oyendo, mira, 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 los gantes, mira, 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 mira el cuarto, la rusa tv show sigue, la señora el agua, nos quitó la vaina, ya tú sabes, la morita, la morita,